¿Qué tal mis hermanos? Dios me los bendiga. Soy Iván Molina del Ministerio Abba Padre y quiero en esta oportunidad invitarte para que accedas a todos los videos, predicaciones, momentos de oración, momentos de reflexión que este canal Renovación Carismática de aquí de Nashville te ofrece. Así que visita este canal, suscríbete, deja la campanita, las notificaciones encendidas para que cada vez que estos hermanos compartan ese contenido tú lo puedas recibir y que sea de bendición para tu vida. ¡Ánimo! Dios te bendiga rica y abundantemente. Mis muy queridos hermanos, quiero hablarles de mi tema preferido. Me refiero a la Eucaristía, que fue ese grande misterio que terminó por meterme de cabeza en la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo me resistí. Yo sabía que el Señor me conducía a esta Iglesia, pero había dicho que no quería, me rehusaba. Pero una vez me confronté con el misterio formidable de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, ya no me pude resistir más y tuve que levantar las manos y rendirme. Una de las cosas que yo descubrí acerca de este misterio y que me sorprendió es que la Eucaristía es el único culto establecido por el Señor con rango de sacramento. Un solo culto, por llamarlo de una manera, un solo culto ha sido establecido por el Señor y es la Eucaristía. Yo sé que hay otros cultos, otros cultos inventados por hombres, otros cultos que entretienen, otros cultos en los que se dicen cosas buenas y bonitas. Yo no tengo problema con eso. Sin embargo, yo estoy consciente y tuve que actuar de acuerdo a esta verdad. El Señor Jesucristo estableció un solo culto a través del cual se tiene comunión verdadera con Él. Ese culto es la renovación incruenta del único e irrepetible sacrificio de la cruz. Es la Eucaristía. Podemos hablar de muchos aspectos de la Eucaristía. Podemos hablar de la Eucaristía como ya hemos dicho, como sacramento, como sacrificio, como presencia real, como banquete, como unión. Pero al fin de cuentas la Eucaristía es el acontecimiento más importante, determinante y necesario del universo. Mis queridos hermanos, yo no estoy exagerando. Yo sé que a lo mejor esto suena nuevo para algunos de ustedes y a lo mejor algunos de ustedes están pensando que exagero. Yo no exagero. No, no, no. Los que exageran son aquellos que deberían informarles a ustedes acerca de esto y no lo hacen. Y por eso la mayoría de los católicos no se dan cuenta. No se dan por enterados. No saben esto. En los Estados Unidos, donde me encuentro ahora mismo, los pobres obispos se están rebanando los sesos porque hace poco salió una encuesta que revelaba que poco más del 75% de los católicos en este país no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa. La gran mayoría, la gran mayoría, la gran mayoría, y en nuestros países en América Latina no se crean que la cosa es mejor o más llevadera. No, no, no. Algo está pasando y es que no nos damos cuenta, no nos percatamos de lo que siempre hemos creído, de aquello por lo cual miles de nuestros hermanos han ofrendado su sangre, han estado dispuestos a sufrir y a morir por la Eucaristía. A eso quiero dedicar la próxima parte de mi reflexión con ustedes, mis queridos hermanos. Sí, porque yo estas cosas no solamente las descubrí en la Biblia, lo que aquellos de ustedes que saben de mi testimonio, saben que recurro mucho a la Biblia, mucho a la Biblia. Pero lo que quiero enfatizar ahora mismo es la historia, son datos, datos. No es mi opinión, no es mi interpretación, son hechos históricos corroborables. ¿A qué me refiero? A lo que les he estado diciendo, la Eucaristía como centro, como centro, como culminación, como dice el Concilio Vaticano II, como culmen de la vida y la experiencia cristiana. Eso ha sido siempre la Eucaristía para nosotros los católicos. Dos mil años atrás, dos mil años atrás, digamos por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, nuestros hermanos en Roma, en Roma, que era un centro de la cristiandad vibrante, y sumamente importante. Allá fueron a tener San Pedro y San Pablo. A esa comunidad dedicó San Pablo, lo que muchos aseguran, y yo creo es la carta o la epístola más importante. Pues esa gente, esos hermanos nuestros, en esa comunidad tan importante, tenían la Eucaristía como centro de sus vidas. Por eso, en tiempos de persecución, cuando proscribieron nuestra fe cristiana católica, cuando prohibieron el culto relacionado con nosotros, que era la Eucaristía, yo espero que me estén siguiendo, en tiempos de persecución, digamos, pasadito el siglo I, en Roma, se nos persiguió, se nos condenó, se nos apresaba, nos llevaban al circo romano y allí, pasto de fiera. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo, por ser fieles a la iglesia, por preferir este culto que llamamos la Eucaristía y no prescindir de él. Y por eso nos condenaban, mis queridos hermanos. El Papa Francisco, en una de sus catequesis que dedicaba a la Eucaristía, hablaba sobre esto que les voy a compartir ahora. Esto no es anécdota, esto es un hecho histórico, escuchen bien. Atraparon a uno de estos hermanos nuestros. Lo atraparon, estaba participando de la misa, allá en una catacumba. Hicieron, ¿cómo es que se dice? Una redada. Y los atraparon y los encarcelaron y allá llevaron al pobre hombre para el circo romano. Y en ese momento, el soldado romano que lo custodiaba, al notar, al ver la fe heroica, la interesa de carácter y hasta la alegría de aquel hermano, el soldado romano lo increpaba porque no lo podía creer. Decía, no entiendo usted de los cristianos. Tú sabes que tu religión está prohibida. Tú sabes que ese culto es ilegal. Dime ahora que estás a punto de morir. ¿Por qué participabas de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y aquel hermano nuestro respondió, es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Entonces pregunto, mis queridos hermanos, ¿quiénes se equivocan? ¿Quiénes se equivocan? ¿Se equivocaron aquellos hermanos? ¿Aquellos hermanos que estuvieron dispuestos a todo y a lo que sea? ¿Con tal de participar y no ausentarse de la misa? ¿Acaso ellos tienen la razón? ¿O la tenemos nosotros hoy, dos mil años después, con nuestra apatía, reticencia, distanciamiento, aburrimiento? Digo, porque yo pregunto, o sea, ¿qué entretenida podía ser la misa en una catacumba dos mil años atrás? O sea, ¿qué elocuente podía ser el ministro? ¿Qué afinado podía estar el coro allá abajo en la catacumba? Es que no sabemos historia. ¿Sabe lo que es una catacumba dos mil años atrás? Son túneles subterráneos que servían de cementerios. Dos mil años atrás, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Porque no había los conocimientos que hoy tenemos sobre pestes, epidemias y ese tipo de cosas. O sea, descendían de noche. Me refiero a la madrugada del domingo. El domingo para ellos no era día feriado, era día de trabajo, era una sociedad pagana. Estamos hablando de los primeros cristianos. De madrugada, la madrugada del domingo. De noche, boca de lobo. En una catacumba, a oscuras, en un lugar pestilente, las temperaturas podían ascender sobre 95 grados Fahrenheit. Una concentración de humedad en el aire de hasta de un 97%. El terreno era irregular y escarpado. No podía dar tres o cuatro pasos sin que te cayeras. Allí iban nuestros hermanos sabiendo que si los atrapaban, los mataban, los mataban. ¿Quién tiene la razón? ¿Aquellos hermanos? ¿O nosotros hoy, dos mil años después? ¿Qué excusas tenían ellos para ausentarse de la misa? Tenían, ¿qué diremos? Podían arguir algunas razones graves, pero no se ausentaban. ¿Qué sabían ellos acerca de la santa misa que nosotros no sabemos? ¿Qué fe tenían ellos de la cual hoy nosotros carecemos? Díganme, mis queridos hermanos. Y yo les voy a decir algo, como dice la carta a los hebreos, comenzando el capítulo 12. O sea, esa es la gran multitud de testigos que nos van a juzgar. Frente a esa gente, usted y yo vamos a estar. Frente a ellos, vamos a rendir cuentas. Vamos a presentarnos delante del Señor. Y esa gente que estuvieron dispuestos al máximo sacrificio por participar de la santa misa, nos escucharán cuando nosotros arguyamos que no fuimos a misa cuando debimos haber ido a la misa porque el maquillaje no se me pegaba en la cara porque tenía sarpullido. No, no, es que yo no podía ir porque es que me visitó mi tía. Es que los niños prefirieron ir a la playa. Es que ese domingo yo tenía que celebrar mi aniversario de boda y yo soy un buen esposo. ¿Por qué no te fuiste para la iglesia a celebrar tu aniversario de boda? ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Por eso, todos, todos son excusas. Excusas. La santa misa es lo más importante, lo más determinante y lo único necesario. Lo único necesario. Miren lo que les voy a decir porque se me está acabando el tiempo. Una sola misa, en esto estoy citando al padre Antonio Arroyo Marín, un gran teólogo español, que en paz descanse. Una sola misa da más gloria a Dios. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Una sola misa da más gloria a Dios que la gloria que le puedan dar todos los santos y ángeles del cielo, incluyendo la Santísima Virgen por toda la eternidad. Ese es el culto. Ese es el sacramento. La madre de todos los demás sacramentos. De ahí sale todo. De ahí sale la iglesia. De ahí salen los cristianos. Y de los cristianos, salen los curas. Los señores sacerdotes. Que reciben la atribución de parte de Jesucristo a través de sus sucesores, los obispos, para conferirle a esos hombres el poder y la facultad para ser el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, la Eucaristía, de ahí sale todo y ahí regresa todo. De ahí sale todo y ahí regresa todo. Como les decía, el acontecimiento más importante del universo. ¿Está usted consciente de eso, mi querido hermano y hermana? ¿Está usted consciente de eso? No, pero no, espérese, espérese. No a nivel intelectual. No es que usted lo sepa. Muchos católicos lo saben. Ah, sí, yo lo sé. Ah, sí, yo lo sé. Pero ¿está usted consciente de la responsabilidad que se le viene encima? Y por lo cual vamos a tener que responder por ese gran beneficio, puesto que hay una máxima del Evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a ustedes y a mí se nos ha dado todo. A ustedes y a mí se nos da el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la Eucaristía. Su cuerpo, alma, sangre, divinidad del Redentor que viene a usted y a mí en ese sacramento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir de acuerdo a esta verdad y a esta gran bendición. Dios les bendiga, mis hermanos. A ti, el más inocente. A ti, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron y tú lo aceptabas. Más, no te vas con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Bendita Eucaristía, 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 bendita Eucar Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí Si eres mi Dios, tan pequeño En ese pedazo de pan Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Te consagro mi vida Y tuya es mi voz 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 Gracias por ver el video.